Cuando hay amor, la edad no importa Esta canción bonita se llama Los años que yo tengo Que te llevo por años y que de malo tiene El amor que te tengo no me lo quita nadie Por ti daría la vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que cuenten lo que cuenten Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Que no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuente Que digan lo que quieran, que cuenten lo que cuenten Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuente Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo De más no me los cuente